¿Estáis bien todos? Sí Bueno, tenemos hoy un partido amistoso, ¿de acuerdo? En el que tenemos que trabajar y poner en práctica todo lo que vamos haciendo toda la semana ¿Quién se acuerda del otro día, el martes, estuvimos haciendo un ejercicio Para abrirnos ¿Para abrirnos? ¿Cómo decimos nosotros qué es? ¿Es para hacer el campo? Para abrirnos Tenemos que hacer el campo también, a ver Dani Tener línea de pase Tener línea de pase ¿Vale? ¿Pero qué más? Lucas, queremos que sea un campo largo ¡Largo! ¡Vale, va, va, va! ¡Eso, che! Al final se trata de eso, de los entrenamientos, poner en práctica los partidos Todas esas tareas que intentamos introducirles en los entrenamientos Y que al final salgan con un rival y si puede ser de exigencia, pues mucho mejor Cuando tengamos el balón, nosotros tenemos que hacer el campo grande En cuanto a la anchura del campo Y el campo largo, en cuanto a la profundidad, ¿de acuerdo? ¡Hamos hecho! ¡Vale, va, va, va! ¡Luca! 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 ¡Una, la,quita! ¡Vamos, verás! ¡Hasta el final! ¿Por qué queréis? ¿Creéis que lo tenemos que hacer? ¿Máti? Porque para el contrario tiene más difícil Porque tiene que recorrer más fácil Muy bien, cuanto más grande hagamos el campo Y llevemos el balón de un lado al otro Más distancia tienen que recorrer Si estuviéramos muy juntitos Si estuviéramos aquí Sería muy fácil defenderos Porque estéis todos muy muy juntitos Si os separáis por todo el vestuario Sería mucho más difícil Controlaros a todos Necesitan más gente, necesitan más ayuda ¿De acuerdo? Por eso se hace un campo grande Campo grande, acento grande Estamos atacando ¿Vale? Hacemos el campo muy grande ¿Lo veis? Si veis el concepto Que estamos trabajando es que el campo Al final cuando nosotros estamos atacando Fijaros Todo este espacio nos tienen que defender ¿De acuerdo? Como veis es un campo ancho y profundo ¿Vale? Mucho más difícil de defender Que si lo hiciéramos, ¿vale? Más pequeñito, ¿de acuerdo? Muy bien, abierto, grande Con línea de pase Una de cara Perfecto chicos, muy bien Qué bien estáis haciendo el campo Muy grande, tenemos espacio Hacen el campo grande Profundo Y largo Y largo Para que el equipo contrario se canse más Cuando movemos la pelota Para que se canse más Frena Frena Oh, qué bien lo habéis hecho Muy bien Está muy bien Estás haciendo el campo muy grande Y por eso tenemos todo el rato la posición ¿Vale? Una vez, ¿no? Nos han tirado puerta, ¿no? ¿Cómo sería en defensa? ¿Alguien sabe cómo sería en defensa? Jaén, ¿cómo sería? Cerrados 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 un poquito, eso, ¿eh? Estáis perfectos ahora ¿Por qué se hace el campo pequeño? A ver, hija Porque cuando vas a recuperar Es más fácil para ti Vale, es más fácil, ¿de acuerdo? Porque estamos más juntitos, ¿de acuerdo? Hacemos que el rival El rival tenga menos espacios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entre nosotros No encuentre los espacios Y sea más difícil superarlos Eso es lo que nos interesa a nosotros En ataque, hacerlo muy grande Y en defensa, muy pequeño ¿Cuál era el objetivo de hoy? Hacer el campo grande ¿Vale? ¿Lo hemos hecho? Sí, muy bien, ¿de acuerdo? Al final ha ido, el partido ha ido Ellos han empezado con esta intensidad Y hemos conseguido que la bajara, la bajara, la bajara ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque correr de tercero y balón cansa mucho Y si lo hacemos más grande Pues cansa muchísimo más ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que habéis estado muy, muy bien el objetivo de hoy